Bienvenido a un nuevo video, vamos a hacerle rally a este tío del DAP BR Ya que pues nos lo está atacando al alcohólico y todo eso y quiere guerra Así que vamos a hacer carnal, le vamos a reivindicar Y vamos a enviarle caballería 60% y de infantería el 40% carnal Entonces creo que ya está activa la raza Vamos a ver los héroes Caballería, artillería, caballería, artillería Acá había infantería dijimos, por este, infantería, artillería Vamos por un guardián carnal, entonces con esto ya completamos Entonces serían los monstruos, serían este, este no, porque no nos va a ayudar a estos dos Para que nos ayude en la infantería carnal Entonces dijimos, más o menos caballería, un poco más Entonces está carnal, es para que envíen tropas Va, va, va Ahí está, ahí está, sí, sí lo escucho Caballería, infantería carnal, sería la cuña de caballería Entonces vamos a calcularlo Vamos pues, refuercen carnal, refuercen Aquí ya está listo Aquí ya está listo Infantería, 60% de, aquí mandé los datos Aquí están los datos carnal Aquí están los datos carnal Bueno, bueno, raza, ahí va, 600k van Están enviando bien con la infantería Envió alcohólico, envía más caballería Está enviando más infantería Yo te lo regreso Alcohólico, 50, 50 Cuatro, no, 60, 40 También el Chajazo envió más guardia real, envía más caballería Para que no me pegue tanto el ataque Creo que están enviando más infantería Yo quiero más caballería Sí, pues porque el golpe va a ser caballería primero Muy bien, 100k carnal, ahí va Bueno pues, envía con otra, sí déjalo Envía con otra cuenta Porque estoy viendo que va menos caballería Si te das cuenta en la formación de ejército Va más infantería, me entiendes Tengo más caballería Pero con las T4 esas ya recuperamos un poco Entonces creo que ahí va carnal A ver si no sale corriendo Si tiene tropas refuerzos Pues lo vamos a chingar carnal Entonces me voy a ir por la caballería Si no, pues es bueno que mandan así Porque Pues equilibrio, me entiendes A ver quién falta Está el Chajazo, el Trot, el Sarcuto, el Conde El Alcohólico 4 Manda Manda 60 de caballería y 40 de infantería Por la armadura que tiene Pues tiene una armadura de artillería Entonces tiene armadura de artillería Infantería Entonces si Si él se pone una armadura de infantería Pues Es que realmente no sabemos Para controlar esa artillería Que tiene atrás Porque le dio infantería a esa armadura Entonces Pues ese es el motivo Que estamos enviando a esas dos Entonces ahí va El Trot, acelere Ya está bien todo uno El matador también Vivo, tú eres el Trot, el matador no Trot Colico 2 Va bien La están reforzando La están reforzando Para agarrar la coordenada de ese Que le está reforzando Y ya está reforzando Ahí coloca usted ¿Cuál es? A ver coloca 65 millones Deja, lo guardo Por si regresa Le hacemos rally También a ese Bueno pues Vamos a ver carnal Ya se cambió a artillería Está activo Se puso un poco de Infantería, artillería Se puso lo mismo Si es lo mismo Se puso más artillería Si, si está activo Se puso más artillería Carnal Entonces voy a ir por la infantería Hay que cambiarle Tiene infantería Artillería Si, si Voy a ir por Pero tiene más artillería La armadura Esa Si, tiene más artillería Entonces voy a ir por la infantería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiene 6 6 piezas Que le reforzando No hay más tropas Para reforzar Quedan 45 segundos Hay dos arriba No sé por qué No se por qué Me calca algo Llegó de cabo 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 Llegó a este Saco tropas Tropas Refuérzame 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 Alcohólico Refuérzame Te refuerzo Refuérzame Refuérzame Mándame lo que quieras Lo que puedas Mandarme Si no Para sacar líder De volada En cuanto Este el rally Ahí está Ahí te mando Refuerzo Ah bueno Refuérzame Ahí el cólico Refuerza Ya Ya Ahí te va Ahí te mando A infantería Ah bueno La verga Si me Te brumbaron Te he hecho rally Te he hecho rally Si si Voy a guardar Ahorita Ahí está Guardo Me espero Sigue reforzando Sigue reforzando Sigue reforzando Si no Ya te mandé Ya te haces Todos tus refuerzos Hay que acelerar Para que se vaya Esa mierda Rápido Que están esperando Al calvo No Al calvo Rápido Ya Al calvo Ya Al calvo Ya Ahí a los Iba a acelerar Este Si le sobran Si le sobran Toco Me lo mandan A ver A ver A ver A ver A ver A ver 147 147 millones 147 millones Quemado Quemado A ver A ver A ver A ver A ver Ahí vamos A ver A ver A ver Yo guardo Yo guardo Yo guardo Yo guardo Aquí no se preocupen Yo ya se que onda Retiramos o lo dejamos Dejame a mi Dejame a mi No Dejame a mi Dejame a mi Dejame a mi Dejame a mi Yo ya se que onda No El cabron guardo Líder No 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 defendió Con Líder A ver Si Defendió Con Líder Si Es difícil No Dejame a mi 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 no 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 deja ahi deja de ir a tropas vio mis tropas listo carnal no hay pedo ya estan guardado todo no va a falta guardar algo sarcuto tiene escudo o no? sarcuto 2 sarcuto 2 tiene escudo me quedan como 16 horas asi yo puedo guardar todo no hay pedo yo puedo guardar todo yo guardo todo no se vayan de ahi guardo todo lo mas cuídense ustedes de las tropas que no voy a atacar bueno quemadito lo bueno si te sobran soldado mandala alebrio porque me va a atacar yo se que me va a atacar a ver a ver ahi esta guardado no saquen sus tropas saquen sus tropas saquen sus tropas ah no no si dejanlo por si los tampamos el pedo que si llega a rally lo estan reforzando el si lo estan reforzando uno no mas o cuantos saquen sus tropas saquen sus tropas a que me quede medio a que no hay pedo no va a conseguir nada lo han reforzado como 4 ah bueno no 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 hay que salirlos hay que salirlos en el t4 le dimos 100k de t4 mas o menos entonces eso va a costar muchisimos recursos pues las perdidas son normales asi de t3 creo que es parte del movimiento a ver vamos a y eso que no me puse potencia de ataque wey estoy viendo la tropa ah se que lo refuerzo lo que le ayudaron porque el no tiene casi tropas wey el no tiene casi tropas el no tiene casi tropas el lo ayudaron si los t3 si no lo refuerzan pues adios tropas de el en solo en solo si mira eso es 100 y pico 129 guerrero y por lo que yo te dije 129, 127 son las unicas t4 que el tiene uno tiene muchas t4 ah bueno bueno que me diste carnal voy a terminar el video wey pues aqui me va a hacer rally no me va a hacer nada porque ya guarde las tropas entonces si vean que me atacan carnal ya hago otro video me entiendes voy a terminar este antes de ir a la última mejor ya 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 ya